Pues vamos a seguir porque voy a leer la siguiente noticia hablando del crimen transnacional. Dice, informe secreto de la UDES, la policía rastrea a la testaferro CJG usada para financiar a Podemos. Meibor, ¿qué nos puedes contar de esto? Fíjate que esa información se da a conocer a raíz de unas declaraciones que da otro criminal narcotraficante como lo es el exmilitar Hugo Carvajal Barrio, que por cierto también fue jefe de los servicios de inteligencia del régimen venezolano. Y se conocía que había información sobre unos testaferros, no solamente es esta mujer, sino que hay otros que han actuado para lavar dineros provenientes de Venezuela, de la expoliación del erario público nacional, pero también el movimiento que se ha dado de dinero proveniente de la industria criminal. Lo que quiere decir que el sistema financiero se ha prestado y se han violado todas las reglas y normas para que el dinero ilegal vaya a parar a través de terceros a los beneficiarios finales, que de acuerdo a las investigaciones son miembros del partido Unidas Podemos y otros. Este individuo que dio la información, Hugo Carvajal Barrios, está siendo pedido en extradición en los Estados Unidos y acaba de dar un salto su expediente en Nueva York. Nosotros hemos seguido este caso desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que se implantó esta denuncia por parte de los fiscales federales y ahora el Pollo Carvajal ha sometido a consideración del juez en Nueva York un documento que quiere exculparlo de todos los delitos que se le están acusando por parte de la fiscalía y señalando como responsable de esa exculpación a un narcotraficante mexicano que sencillamente hizo un negocio en Caracas en el tiempo en que Hugo Carvajal Barrios estaba de jefe de los servicios de inteligencia, pero que también estaba involucrado, según los fiscales federales, en narcotráfico. Así que esto está pasando en Nueva York, mientras tanto él está en España dando información sobre los testaferros de Unidas Podemos. Luce un cuento macabro, pero es lo que está ocurriendo. ¿Cree que al final estas testaferros de Unidas Podemos, de alguna forma, si cantan, pueden involucrar al señor Monedero, al señor Iglesias? Aparentemente, según la información que está en la investigación que se dio a conocer, sí, nosotros hemos tenido acceso al expediente y eso es lo que allí está planteado, pero no sabemos si se va a aplicar la justicia, porque también hay una lentitud en esa materia. Hemos visto como aquí en España hay muchos ladrones que han robado, expoliado fondos de PDVSA y de CITGO y están aquí haciendo vida, disfrutando. Hasta palacios tienen en España y hasta el momento no los toca la justicia, son prácticamente intocables. Bueno, nos estamos encontrando que cometimos un error muy grande con el pollo Carvajal, con Hugo Carvajal, en el momento que cuando nos solicitaron la extradición de Estados Unidos lo entregamos prácticamente sin recabar la información necesaria, porque evidentemente él estaba dispuesto a darla. Aquí, lógicamente, los socios de gobierno de Podemos habrían movido ficha en este tablero de ajedrez tan tremendo que es la política internacional en este momento para que esta persona se le extradite lo más rápida posible, porque aquí podría haber incurrido seguramente en múltiples delitos, ya no desde el hecho de beneficiarse del narcotráfico, sino de estar dando sumas constantes de dinero a un partido político que forma parte del gobierno. Donde, evidentemente, además, es que ahí está Rocío Bala, está, en fin, según Calvente nos ha dicho muchas veces que la financiación de Podemos era una financiación del todo ilegal. También se habló de los microcréditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es nuestra justicia, que está tan mediatizada, que soltamos directamente, mediante la extradición a Estados Unidos, del pollo Carvajal. Sin lugar a dudas, la justicia española no está actuando, evidentemente el gobierno español no está actuando, y nosotros cada día más desprotegidos porque los intereses extranjeros, a través del narcotráfico de México, de Bolivia, de todo el cono sur de lo que se está haciendo es financiar directamente y de una forma incorrecta a un partido político que forma parte de la estructura del gobierno español.